Plan educativo. Aprendemos juntos en casa. Si estás en cuarto grado de Educación General Básica, este espacio es para ti. Continuar aprendiendo te permitirá comprender todo lo que sucede a tu alrededor. Recuerda que estas actividades las realizarás con el acompañamiento de tu profesora o profesor y tu familia. Cada semana realiza todas las actividades que encontrarás en las fichas pedagógicas de Educación General Básica Elemental. ¡Aprender es divertido! Este plan educativo plantea instrucciones y actividades mensuales a las que podrás acceder semana a semana a través de recursos digitales, radio, televisión y redes sociales del Ministerio de Educación. Dedica al menos 50 minutos al día para este proyecto. Guarda todas las actividades que realices porque además de aportar para tu aprendizaje, servirán para tu evaluación. ¡Aprendemos juntos en casa! Bienvenidas y bienvenidos, exploradores, al proyecto número 3 de cuarto grado de Educación General Básica. Somos superhéroes y superheroínas del ambiente. Durante un mes desarrollarás actividades para comprender cómo las acciones del ser humano afectan a la naturaleza y dan origen a grandes problemas ambientales como el calentamiento global. Descubrirás los valiosos recursos naturales que conserva nuestro Ecuador, como el agua y el suelo. Y como producto final de este proyecto, elaborarás un Plant Art, que es una obra artística que crearás con elementos de la naturaleza. Reforzarás tu cuidado de nuestro planeta. ¡Superhéroes y superheroínas! ¡Vamos a salvar a nuestra madre tierra! Actividad 1. Mi país, su relieve y sus recursos. ¿Sabías que el saludo es parte de las culturas, de los grupos, de las familias y amistades? Conversa con tu familia considerando estas preguntas. ¿Cómo se saludaban en la familia antes de la pandemia? ¿Y cómo se saludan ahora? ¿Por qué? ¿Cómo se sienten con este cambio en la nueva forma de saludar? ¿Qué les dirías para explicarles que aunque no los puedes abrazar, aún los sigues queriendo? Ahora juntos establezcan una nueva forma de saludarse y despedirse. Escucha con atención el siguiente diálogo. ¡Oye, qué gara esta ronda! ¡Simón, qué goce! De una le cogí el gusto. ¡Tanto baile ya se me secó el garguero! ¡Vamos a Quisito por unos helados! ¡Pero estoy chiro! ¡Me quedo sin kushki! ¡Chendo, chendo! ¡Yo invito! ¡Chévere! Esta es una conversación recreada entre dos niños que viven en una de las ciudades más hermosas del Ecuador, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Sabes a qué ciudad nos referimos? ¡Muy bien! ¡Se trata de Cuenca! Cuenca es la tercera ciudad más grande de Ecuador, después de Quito y Guayaquil, conocida como Santa Ana de los Cuatro Ríos, ya que la atraviesan los ríos Tomebamba, Yanuncay, Machángara y Tarqui, de oeste a este. Los jóvenes cuencanos utilizan ciertas palabras que los identifican como gara, calas, chendo, que aunque son poco reconocidas en otras regiones del país, están recogidas en el libro La Lengua Morlaca, del filólogo azuayo Osvaldo Encalada. Conversa con tu familia tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué caracteriza a la ciudad o lugar donde vives? ¿Cómo es? ¿A qué provincia y región pertenece? ¿Qué es lo que más les gusta de su ciudad o provincia? ¿Sabías que en todas las regiones del Ecuador existen reservas naturales como, por ejemplo, los manglares de la costa y de la región insular, en donde existe una gran diversidad de especies animales y son fuente de oxígeno para el planeta? Otra reserva natural importante para el Ecuador y el mundo es la Amazonía, por su megadiversidad en fauna, animales y flora, plantas, entre otras. La biodiversidad ecuatoriana y sus recursos naturales son fundamentales para el desarrollo económico y social de los ecuatorianos. En tu cuaderno, representa a través de un dibujo los recursos naturales que posee tu provincia. Conversa y reflexiona con tu familia sobre cómo pueden contribuir a preservar los recursos naturales de su provincia. Vamos a relacionar relieve y números. ¿Sabías qué? El Ecuador se ubica en América del Sur. Es el más pequeño de los países andinos. Lo que hace singular al relieve de cada una de sus regiones es que se encuentran atravesadas de norte a sur por la cordillera de los Andes. Hacia la región costa existen llanuras y elevaciones menores a mil metros. Hacia la región amazónica encuentras llanuras, selvas y elevaciones hasta de 3.500 metros. La sierra está dominada por la cordillera de los Andes, por lo que puedes encontrar hileras de montes, nevados, volcanes, páramos, cumbres, valles y lagunas. Entre las elevaciones principales tenemos el volcán Chimborazo, con 6.310 metros, siendo el más alto del país. El Guagua Pichincha con 4.675 metros, el Paso Choa con 4.199 metros, el Volcán Cotopaxi con 5.897 metros, el Cayambe con 5.790 metros, el Tunguragua con 5.029 metros y el Reventador con 3.562 metros, entre otros. Identifica el valor posicional de las cantidades que acabaste de escuchar y realiza la descomposición de estas en la tabla que se muestra en tu ficha. Actividad 2. El suelo, mi recurso. Recuerden superhéroes y superheroínas, debemos cuidar nuestro suelo. El suelo es un recurso indispensable para la vida, pues en él se desarrollan las plantas que son nuestro sustento y el de muchas especies de animales. Reflexiona y contesta de forma oral. ¿Crees que los recursos del suelo se acabarán? ¿Puede verse afectado de alguna forma? ¿Quiénes crees que son los responsables de la contaminación del suelo? ¿Crees que es el ser humano? Explica tus respuestas. El suelo se encuentra enfermo debido al mal cuidado que le damos los seres humanos. Existen algunas razones por las que se ve afectado el suelo, como la erosión, contaminación, calentamiento global, la compactación, prácticas agrícolas inapropiadas y la expansión urbana. Conoce en detalle cada una de estas causas en tu ficha pedagógica. Actividad 3. El agua, mi recurso. Recuerda, el planeta Tierra cuenta contigo. Escucha con atención la letra de la canción del agua y ponle el ritmo que tú prefieras. Agua. El agua es esencial para vivir. Agua. Es transparente, pero la puedes ver. Agua. Es deliciosa para beber. Agua. El agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua. Necesitamos proteger el agua. Agua para las plantas crecer. Agua. Desde el cielo el agua ha de caer. Agua. Oceanos, lagos y ríos. Agua. El agua es un regalo para ti. Ahora conversa con tu familia sobre... ¿Por qué el agua es esencial para vivir? ¿Por qué debemos proteger el agua? ¿Cómo podemos conservar el agua? Escucha el siguiente texto informativo. Si bien la pandemia ocasionada por el coronavirus es un problema de salud y seguridad humana, a medida que las personas, empresas y gobiernos están cambiando sus comportamientos y patrones cotidianos para contener o evitar el virus, también se han producido efectos en el medio ambiente que están siendo inesperadamente beneficiosos. En Quito, por ejemplo, según la Secretaría del Ambiente del municipio de Quito, la cuarentena está teniendo efectos positivos en el medio ambiente. Según estos datos, la contaminación del aire tuvo una reducción aproximada del 50% frente a los datos recogidos antes de que se pidiera a los ciudadanos permanecer en casa. Para representar información o datos, se puede utilizar diagramas de barras como los que encuentras en la imagen de tu ficha pedagógica. Estos diagramas puedes leerlos y analizarlos con preguntas. Observa con atención los diagramas. Luego, conversa con tu familia y responde las preguntas de forma oral. ¿Qué indica el tamaño de las barras? ¿Qué zonas de Quito han disminuido la contaminación a causa de la pandemia? ¿Qué opinas de estos datos? ¿Cómo puedes contribuir desde casa para que disminuyan estos contaminantes? ¿Sabías que el agua es un recurso indispensable para la vida? Existen algunas actividades que generan contaminación y afectan al agua, como la agricultura y ganadería, algunas acciones industriales, domésticas y urbanas, los desechos de basura y derrames de combustible, entre otros. Te preguntarás ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad del agua? Investiga las causas de la contaminación del agua y escribe en tu cuaderno posibles soluciones a cada problemática. Actividad 4. Mi provincia. Una obra de arte. Todas las provincias de Ecuador son ricas y diversas en su geografía y es responsabilidad de todos conocer las posibles oportunidades y amenazas que conllevan estas riquezas, para aprovecharlas o estar prevenidos ante un desastre natural. Conversa con tu familia tomando como base la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las amenazas y beneficios de los recursos naturales de la provincia donde vives? Escribe en tu cuaderno una amenaza y una oportunidad. ¿Conoces la canción Caballito Blanco? Caballito Blanco, llévame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Conversa con tu familia y contesta en tu cuaderno. ¿A qué lugar de tu provincia le pedirás que te lleve el caballito? ¿Qué recuerdos te trae a la memoria esos lugares? Las zonas rurales de las provincias, por lo general, conservan gran parte del paisaje natural. Por esta razón, se puede disfrutar de un ambiente sano y libre de contaminación. Sus construcciones son bajas y dispersas. Su gente vive de la agricultura, pesca, minería, turismo, entre otras actividades económicas. La desventaja es que persiste la falta de servicios básicos. Las zonas urbanas de las provincias poseen características propias, construidas por las personas según las necesidades y exigencias que tengan. Por ejemplo, grandes avenidas, numerosas calles, edificios altos, centros comerciales, bancos y escuelas. Reflexiona según las características de tu localidad. ¿Crees que es una zona urbana o rural? ¡Manos a la obra! ¡Vamos a construir tu planta art! ¡Es muy fácil y divertido! Recolecta del patio de tu casa, jardín, área verde de tu conjunto o en el bosque, 25 piedras pequeñas de diversas formas, 23 hojas de un árbol o planta entre secas y verdes, 28 ramas pequeñas de árboles y plantas. Observa atentamente todos los materiales que recolectaste y piensa cómo los puedes utilizar para representar un árbol. ¿Ya lo tienes claro? Ahora pega en la cartulina, hoja o cartón que coloreaste con goma o silicona, cada material de la naturaleza que recolectaste dando forma a tu imagen. En seguida, pinta con lápiz de color, acuarela o témperas, las piedras, hojas de las plantas o ramas, si así lo deseas. Recuerda que en el Land Art no existen reglas. Socializa con tu familia la importancia de cuidar el agua, el suelo y los demás recursos naturales que posee el Ecuador. Finalmente, coloca tu Plant Art en un lugar vistoso de tu casa para que sea un símbolo de recordar los acuerdos a los que llegaste. ¡Felicitaciones superhéroes y superheroínas! ¡Ya aprendimos a cuidar el ambiente! ¡Ahora con tus superpoderes, vamos a salvar nuestro mundo! Compromiso. Realiza todas las actividades y estos serán tus compromisos cada semana. Recuerda, realiza todas tus actividades a la misma hora. Guarda y cuida todos los productos que realizas en el cofre del tesoro. Ordena y limpia el lugar donde haces las actividades de la escuela. Da lo mejor de ti en cada actividad. Usa tu creatividad, siente y pide apoyo de tu familia cuando necesites. ¡Respeta! Pide que te respeten y no hagas daño a las otras personas. También recuerda cuidarte y cuidar de tu familia siguiendo las medidas de prevención como lavar tus manos, permanecer en casa y ayudar con las tareas del hogar. Es importante tu aseo personal, consumir alimentos nutritivos y hacer ejercicio para que tu cuerpo y tu mente continúen saludables. Conversa con tu familia sobre esta nueva forma de aprendizaje y la importancia de su apoyo. Pronto volveremos a la escuela, a los parques y a compartir entre todas y todos. Por el momento, nos cuidamos, quedándonos en casa con la mente ocupada. Comunica a una persona adulta de confianza si eres víctima de violencia o si conoces de alguna persona que está siendo violentada. Completa tus actividades semanales, descansa y disfruta tu semana aprendiendo. Plan educativo Aprendemos Juntos en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación con el apoyo de UNESCO Educa Contigo